a dejar pasar un tiempo precioso para la ciudadanía aragonesa y para los intereses colectivos de Aragón. Usted ha jugado a la desmovilización social y política de Aragón. Y todo eso, todo eso, esa infiltración, no precisamente de agua, sino de un presidente del Gobierno de Aragón, era necesaria para abrir la tajadera, para meter a la zorra en el gallinero de las aguas del Ebro. Debe concluir, señor Bernal, por favor. Señor presidente, usted intenta liarnos y se lía, se lía usted, en el laberinto, en el sudoku, en el jeroglífico. Me habló el otro día de la mitología, del averno, de que si yo soy o no soy filólogo, ¿qué le importará a la ciudadanía si yo soy o no soy filólogo? A la ciudadanía, y ahora hoy intenta decirnos si llueve o no llueve, al final se lía usted solo. Si a la gente lo único que le interesa es su coherencia, de la que habla, la coherencia que yo llamo de la plaza de toros, en la que usted y el señor Zapatero dijeron a voz en grito que bajo sus gobiernos no se haría un trasvase del Ebro. Y ahora usted se da cuenta que bajo el gobierno del señor Zapatero, la primera medida, trasvase del Ebro. Bajo su gobierno, señor Iglesias, ahí en el Banco Azul, usted preside un gobierno bajo el cual se lleva a cabo un trasvase del Ebro. Mire, usted me estuvo hablando el otro día de que con qué seguridad y con qué aplomo y con qué contundencia y con qué energía estaba seguro de la verdad de que esto era un trasvase. Ya hemos perdido un mes. Porque si ese aplomo, esa contundencia, esa seguridad y esa verdad que yo decía usted que tenía la hubiera aplicado a usted, Aragón habría ganado un mes. Un mes. Y estamos ante la opinión pública española como unos tragaldabas. Como unos tragaldabas. Como unos dominguillos. Porque usted ha estado diciendo que esto no era un trasvase, que no era agua del Ebro. Usted, señor Iglesias, primero ha actuado como agente infiltrado y ahora pretende que nos creamos sus lágrimas de cocodrilo. Muchas gracias.